Gracias por ver el video. La noticia de la aparición de tres cadáveres al poniente de Santiago está provocando escenas de profundo dramatismo, ya que aún no se determina fehacientemente la identidad de las personas asesinadas. Tenemos la esperanza, manifestó el funcionario de la iglesia, que pronto se informe con certeza y con veracidad, ya que se trata de la vida de las personas y el sufrimiento lo estamos compartiendo con los familiares que buscan información. El 29 de marzo de 1985 mataron a mi padre, Manuel Guerrero Ceballos. Lo encontraron junto a los cuerpos de Santiago Natino y José Manuel Parada. Fue un crimen brutal. Fue la demostración de lo que eran capaces los servicios de seguridad de la dictadura Pinochet. La gente salió a las calles a expresar su indignación. ¡Claro, justicia, 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 justicia! ¡Justicia y libertad! ¡Pan! ¡Trabajo! ¡Justicia y libertad! A pesar de que yo solo tenía 14 años, decidí tomar el lugar de mi padre y continuar la lucha contra la dictadura. Ya llevaba 13 largos años. Ni las balas ni la represión. Ni la intervención norteamericana en Chile van a detener la lucha al pueblo. Esta no va a cesar hasta votar la dictadura. Nada detiene a un pueblo que está consciente de su lucha. Nada detiene a un pueblo que sabe que tiene en su cabeza, que tiene en su horizonte, la figura de la victoria. Ni la represión, ni la intervención, ni el soborno comercial, nada. Entonces, que escuchen bien los asesinos, que escuchen bien mis amigos. El pueblo chileno va a seguir adelante. El pueblo chileno va a lograr su libertad. ¡Incidamos en nuestra comuna! ¡Hagamos de la democracia un ejercicio participativo! ¡No deleguemos más responsabilidades! Hoy, junto a un colectivo, preparo mi candidatura concejal por la Comuna Ñuñoa. Queremos mantener viva la memoria de los hechos ocurridos durante la dictadura y defender los derechos de los ciudadanos del día de hoy. Queremos que los sacrificios que dieron tantas generaciones generosas para reconquistar la democracia, realmente esta democracia esté a la altura de esas vidas. Y si quienes están hoy día ahí no son capaces o no pueden hacer lo suficientes, les vamos a dar un empujoncito. Nosotros, los jóvenes, los de ahora, sin mochilas, con identidad, con historia, con pasado, pero con un pasado abierto al futuro, con un pasado que es un trampolín, que nos lanza hacia adelante. Esos somos nosotros. Aquí estamos, haciendo cultura, con artistas generosos, con poetas. Un pacto 12,5, sí. 12,48, no adentro. ¿Los sacamos más que el PPD, güey? ¿Ya está en el champaña, güey? ¿Ya está en el champaña? Ahora, vamos. ¡Vale, que estamos en el champañazo! ¡Se llama vuelta! Saludos por este trabajo. Saludos por este grupo humano. Aquí seguimos con Tutti para adelante. Partimos por Ñuñoa y vamos por el país. ¿Jura o promete? Juro por Dios, por mis vivos y por mis muertos. Por favor. El procederá empieza a firmar el acto de declaración del Consejo. El concejal... ...en honor de verdad. Cuando hablo de mis muertos, hablo de mi padre. Después del golpe militar, mi papá fue detenido y estuvo desaparecido durante varios meses. ... Finalmente lo encontramos y fuimos exiliados a Hungría. Yo tenía cinco años. ... 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 Y me conté, que cuando llegaron a casa, hubo un autónimo, y ahí fue dos hombres, y luego me quedó, y luego me tomé mi papá, me tomé mi papá, me tomé mi papá, me tomé mi papá, y luego me tomé mi papá, y luego me quedan al Azul y a su там, es así un desierto, y luego me pegaron a pintura y ella Office de la 6, 59, Mi papá en las noches Mi papá se despertaba saltando, gritaba, lloraba, quizás ¿qué es lo que le pasaba? Le aplicaron una cantidad de corriente En esas pesadillas aparecía un nombre El Fanta El Fanta empezó a estar presente en las conversaciones Después se guardaba ese nombre, después volvía a aparecer El Fanta ¿Qué es el Fanta? Él fue el que participó en la tortura de mi papá Mi papá le reconoció la voz Y ahí entendió por qué estaban cayendo tantos compañeros Cuando ellos lo pronunciaban era con asco, con horror, con desconcierto Al Fanta yo trataba de representarme ¿Quién era ese Fanta? Que le había hecho tanto daño a mi papá Mi papá comenzó un proceso de limpiarse diría yo De recuperarse del shock, del trauma, de la tortura Yo lo acompañaba a unos baños termales Eran unos baños turcos Donde había muchas piscinas con aguas termales Calientes, frías, mixtas, de hombres, mujeres con niños Y yo la acompañaba Mi papá se relajaba, descansaba, pensaba Y mientras él estaba en ese estado de introspección diría yo Yo nadaba Y ahí en el agua, en esos baños me sentía muy, muy a gusto ¡Gracias! 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 Cuando cumplí 11 años, mi papá me invitó a conocer la Unión Soviética. Se paré en un momento muy trascendental. Me hablaba de su abuelo, me hablaba de su papá, me hablaba de Recavarra, de Lía en la Ferte, de la historia del movimiento obrero chileno. Y que todo eso nació acá, en la Unión Soviética. Para mi papá, la Unión Soviética era la madre, patria. Para mí era la tierra de los cosmonautas, de Gagarin. Yuri Gagarin estaba en ese firmamento de héroes que uno quisiera ser como él, que fue capaz de hacer una hazaña extraordinaria, sobrehumana. Pero es siendo muy humano, sin perder la humanidad, sin perder el cariño, sin perder la ternura. No. 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 Parece que la Ciencia. No. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y el día mismo que partimos, mi mamá nos dice ¡Gracias por ver el video! 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 otra persona que se llamaba Santiago Natino. Fueron encontradas por un campesino que pasó por casualidad y vio este horroroso espectáculo. Ellos estaban separados como por 30, 25 metros uno de cada otro. Estaban degollados con un corvo, con un cuchillo y le habían cortado el cuello. José Manuel, aparte de esto, tenía la parte del estómago totalmente acuchillada. Mi papá tenía marcas de culatazos, tenía el hueso quebrado en la frente, tenía una oreja quemada con cigarrillos, muy morado, desangrado también. Y Santiago Natino también tenía estas características. Yo no había podido llorar. Durante mucho tiempo no lloré. Y yo los miraba, los escuchaba y era como una aletanía al dolor. Era como la derrota total. Entonces ahí decidí dar mi testimonio. Yo no quise dar un discurso, sino dar mi testimonio de lo que me ocurría a mí como joven de 14 años. Yo soy Juan Manuel Guerrero. Y para empezar como, de comillas, mi testimonio, quiero empezar con un poema que es de Bertolt Brecht. El poema dice que hay personas que luchan un año y son buenas. Hay personas que luchan dos años y son mejores. Pero hay personas que luchan toda la vida. Esas son indecensables. De este tercer ejemplo pertenecía a mi papá. Mi padre perseguía un ideal que era muy claro para muchos y era un hombre muy abierto. Él quería lo mejor para todos y siempre luchó por ellos. Él ahora ha sido asesinado. Ha sido asesinado por los cuervos de la dictadura. Esto si lo quieren llamar de otra manera, bueno, yo lo llamo así, hay que vengarlo. Hay que terminar con esto. No podemos aceptar más muertes. Mi padre murió con la voz en la mano. Él perseguía un ideal que aquí está prohibido en Chile. Pero que en otros países ya ha surgido y ha formado gobiernos que son fantásticos. Ha formado gobiernos que son de todos. Y mi papá perseguía esto. Yo no estoy llorando y no he llorado hasta el momento. Yo seguiré el camino de él. Y en este momento no expreso mi pena. Expreso mi indignación porque no terminamos nunca con esto. Nos tenemos que unir. Aunque sea yo o un niño de 14 años que le llama la atención, que le haga, si quieren llamarlo, una clase de conciencia, un petitorio como quieran, pero debemos unirnos. Basta. Esto debe terminar. Tengo una hermana que tiene 8 años. Se llama América. Ella aún no sabe la situación. Cuando sepa, seguramente parte de su mundo infantil se va a derrumbar. No va a tener lo que todos en esencia queremos, que es un padre. Como ya dije antes, mi papá murió con la voz en la mano. Nosotros le pondremos el martillo o la cruz o un pan, un libro. O sea, lo mismo. Podemos terminar con esto. Gracias. Y yo no quería ver el cajón. No quería verlo a él, el rostro. Me costaron muchas horas. Yo pasé muchas horas en la noche al lado de ese cajón. Hacía harto frío. Hasta que recuerdo que llegó Juana, que era la compañera de mi papá, y con ella la tomé del brazo y ahí decidí ir a ver el cajón. Sentía una rabia contra la existencia. Rabia con él. De que él sabía que lo podían matar y que nadie lo impidió. Rabia de Chile. Yo tenía una rabia profunda de este país de mierda. ¿Qué sacaba con llorar? Nada. Llorar no iba a traer a la vida a mi papá. Estaba la gente agolpada en las calles. Exigían justicia. Yo estaba como encapsulado en mí. Viendo todo esto como la distancia. Desde una rabia que yo creo que me podía convertir finalmente en un arma mortal. ¿Alguien dispuesto a matar? ¡Presente! Compañero Santiago Natino, presente, compañero José Manuel Palada, presente, ahora y siempre, ahora y siempre, que nos mató el fascismo, que nos vengará el pueblo, como chuches compañeros, cruzando, creando, milicia popular. Los estudiantes, los trabajadores, las mujeres, los profesionales, todo Chile ha dicho que este año se va el tirano. Hemos dicho basta a la tortura, hemos dicho basta a las cárceles, hemos dicho basta a las noches sin estrellas. Hoy la pregunta ya está con la respuesta, hoy la respuesta es que este año se va, es que este año el homenaje realmente se va a dar. Compañero, adelante compañeros en el combate, adelante por lograr la victoria del pueblo. Yo me sentía soldado dentro de un destacamento. Tenía a mis compañeros de lucha y donde yo era uno más. Y mi rol junto con otros jóvenes era activar la salvación nacional. Nosotros formábamos parte, nos sentíamos un destacamento juvenil de la rebelión popular. Por acá, por la otra vereda. Por acá, por acá. Por la otra vereda. ¡Gracias! 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 Callamos detenidos a cada rato, a los compañeros los relegaban, teníamos rabia, rabia, teníamos rabia, teníamos impotencia. Nosotros queríamos derrocar a la dictadura ya. ¡Viviendo libertad! ¡Viviendo el pueblo! ¡El pueblo dónde está! ¡El pueblo está en la calle! ¡Viviendo libertad! ¡El pueblo está en la calle! ¡Luchando, creando, poder popular! ¡Luchando, creando, poder popular! Habíamos decidido, como familiares, no parar de reclamar justicia, a pesar de que estábamos en dictadura porque era nuestro derecho y queríamos castigo a los culpables. A mí me movilizaba fundamentalmente eso, que se castigara a quienes eran en concreto los que habían cometido este crimen. y realizábamos estos bandejones todos los viernes y hacíamos estas protestas frente a la moneda y nos reprimían con carabineros. Avanzábamos con los carteles, con el rostro de nuestros familiares. En Claveles dábamos una vuelta y se nos sumaba la gente. Pedíamos justicia, pedíamos justicia. Y esto lo hicimos durante meses. Era como un gesto de dignidad mínima. Villanar, José María Clalenía ¡Vean!!! ¡Vean!!! Pró熱os 1 ¡Vean!!! El El ¿Qué pasa? Estamos trabajando. ¿Qué empujan? ¿Para qué empujan tanto? ¿Qué pasa? ¿Para qué empujan tanto? ¡Libertad! ¡Libertad! Tengo diversos amedrentamientos, pero el más claro, el más directo se da este año, hace más o menos tres o cuatro meses, cuando a las once de la noche cerca a mi casa me toman tres cediles, me golpean en la cara, me quiebran la nariz, me ponen un cuchillo alrededor del cuello y me dicen que si es que yo sigo haciendo discursos, me van a callar para siempre. Luego yo sigo haciendo mi actividad de dirigente estudiantil, sigo denunciando el crimen de mi padre con más fuerza aún, saliendo en los radios, en los videos, en la revista, en los actos del pueblo y comienzo a tener diversos acosos, diversas persecuciones, mi casa es vigilada y no puedo entrar solo a ella. Paso a la clandestinidad, vivo un mes fondeado de casa en casa, conociendo realidades distintas, pero no la realidad de mi familia, sin salir de las cuatro paredes, sin participar de las luchas callejeras. Me veo obligado a salir de mi patria y el 7 de julio salgo a Suecia. Ahora salí yo al exilio, gracias a la ayuda de la Vicaría de la Solidaridad, un organismo en la iglesia que protegía, defendía a los perseguidos durante la dictadura. Finalmente terminé viviendo en la RDA. Esa salida yo ya la había hecho, de chico, y ahora nuevamente salir al exilio. Yo salí a formarme para después dar una guerra. Que nunca más nos pillaran desarmados las puertas a un colegio, y nos desgollaran, o nos quemaran vivos. Que nunca más nos pillaran. La Luchadora 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 Hacía ejercicio físico, me entrenaba, trotaba, corría, hacía abdominales, leía, estudiaba, estudiaba, estudiaba. Me quería volver una especie de hombre de acero. No sé, a alguien que pudiera poner fin a esto. Yo estaba dispuesto a dar la vida. Recuerdo una ocasión que estábamos en un parque y se me ocurrió mostrarle a unos amigos una técnica de cómo neutralizar a una persona. Era ir agachado, tomarlo a los tobillos, botarlo, saltar encima por la espalda, levantarle la cabeza, sacar un cuchillo y cortarle el cuello. Recuerdo el rostro de espanto de mis amigos y amigas. Yo mismo me vi ahí y dije, no, no. Yo no estaba dispuesto a eso. opté por otro camino. Fue el momento en que dejé mi militancia política. Empecé a tomar contacto con jóvenes alemanes que fueron mis grandes amigos de la RDA. Ellos formaban parte del underground en Berlín. Tenían una posición crítica a la RDA. Estaban por democratizar a la propia República Democrática Alemán. Y yo me sentí absolutamente identificado con ellos. Pero sí era lo que yo había hecho en Chile. Para lo que yo me había formado. Y así empecé a ayudar a armar Centro de Alumnos, a organizar las marchas. Era el año 89. Fue el año en que cayó el muro. Un día uno de estos amigos nos dice, oye, ¿por qué no vamos a visitar al viejo Marx y a Engels? No deben entender nada de lo que está pasando en la RDA. Y ahí estaban los dos impertérritos, con la mirada fija. Curiosamente estaban mirando hacia Berlín Occidental. Yo componía mucha música, muchas canciones. Canciones románticas. Varias de estas canciones estaban dedicadas a mi papá también. Pero en gran medida eran canciones de amor. Y tocando en una especie de peña o fiesta, se me acercó una muchacha. Yo tenía uno de siete años y la Karen uno de 16. y me habló de que le había gustado la canción. Nos pusimos a hablar de música y hablamos durante toda la noche, sin parar. Y ella también había estado exiliada desde pequeña en la RDA. Después volvieron a Chile y al tiempo tuvieron que salir nuevamente. Teníamos muchas cosas en común. Con Karen armamos una familia. Y después que nació la Camila, decidimos regresar a Chile. ¡Gracias! 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 Durante todo estos años una pregunta ronda en mi cabeza. ¿Por qué los mataron? Poco a poco fuimos sabiendo la verdad. Nueve años después del asesinato, un juez logró reconstruir la escena del crimen. Ahí por fin pude ver el rostro de los asesinos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El Fanta, Miguel Estayreino. El Fanta, el mismo que mi papá había reconocido durante la sesión de tortura en su primer secuestro. Era su voz, la del traidor, el que le había hablado al oído a mi papá en 1976. El Fanta fue un militante comunista que se transformó en agente represor. Después de quebrarse durante la tortura. Es un proyecto que ha concitado el apoyo de la mayoría. Desde que regresé a Chile, no he dejado trabajar por la memoria. Por eso es que nuestros padres vieron la vida. Y si hay vecinos, hay personas que no estén de acuerdo... Durante todos estos años, familiares, amigos, nuevas personas, niños, adultos, gente mayor, nos reunimos cada 29 de marzo a recordar. Hoy día, sin embargo, este es un hito y de alguna manera se cierra un círculo, porque es la propia ciudad la que acoge esta memoria. Se han ido sumando más personas, jóvenes que ni siquiera habían nacido cuando mataron a mi padre. En ese momento, pienso que mi historia no es solo mi historia, es la historia de un país completo. Todo ese sentir profundo que solo ella, nuestra Pachamama, amorosa, contenedora. Lave Dios en su llanto tus camisas y en tu risa tome forma la revol. En el gobierno de tus besos, funde su razón el sol. De esta llama que se extingue a prisa. La vida. Bebe la vida. Libale a su flor corazón el candor. Se resiste a la erosión. Fragua en el fuego de los nuevos años. Lanzas para todos los venenos. Siembra sobre el suelo bueno, tu semilla. La vida. Su fina. ¡Tiense a la edición. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.